Esperando sea del agrado de cada uno de ustedes, en esta oportunidad les quise traer un pequeño clip de aproximadamente 5 minutos. Cabe recalcar, este video le pertenece al canal Aventuras del Marvin el Chapin. Yo sé y entiendo y comprendo que la mayoría de los que consumen mi contenido no quisieran ver más al Marvin. Pero lamentablemente, mi gente hermosa, hay veces que es necesario tomar pequeñas evidencias por si algún día Kaylee necesitara tener pruebas que comprueban que ella le otorgó al Marvin el privilegio de seguir teniendo el derecho como padre de disfrutar de cada etapa de crecimiento de sus dos niños que él con Kaylee procrearon. Pero que lamentablemente, aunque Kaylee no sea de un corazón malo, de un corazón de piedra, el Marvin como que no le quita ni le pone si sus hijos lo necesitan o no. A simple vista se ve que él es buen padrastro. Él disfruta pasar tiempo de calidad con las hijas de Karina. Y cabe recalcar, mi gente hermosa, las niñas de Karina no tienen la culpa de nada. Son niñas que lamentablemente se están creciendo también con la ausencia de sus verdaderos progenitores. Y de una u otra forma, pues es obvio, Karina tiene que ver de qué forma les consigue la figura paterna a las niñas, ¿verdad? Sin importar si la figura paterna que ella les tenga sea la mejor o la peor, ella lo único que busca es alguien que la ayude con la crianza y manutención de las mismas, ¿verdad? Como ya hemos visto en los últimos videos que suelen compartir, de que a Karina no la vamos a ver así como pasó Kaylee con el Marvin, que con jeanas reventadas, con ropita reutilizada, nada. A Karina siempre la vamos a ver con ropita más o menos de marca, ¿verdad? Con buenos tenis, pues ella sí tiene ese privilegio de decir, ya estoy aburrida, de comer mojarras, de comer carne, de comer pollo, de darme esa buena vida. Ella sí tiene eso porque Marvin a ella sí le resuelve como dizque hombre, dizque encargado del hogar, ¿verdad? Pero que lamentablemente Marvin en su momento con Kaylee, pues a ella solo le otorgó la peor versión de él. Y lo peor que con Kaylee también se llevó entre las patas a sus niños. Porque para los que hemos conocido la historia completa de Kaylee, podemos darnos cuenta de que los nenes de Kaylee también sufrieron las carencias. ¿Por qué? Porque Kaylee no tenía cómo darle lo mejor a sus niños y el Marvin, por consiguiente, pues él, su pensamiento era querer tener dos a tres mujeres a la vez, aún sabiendo de que ni a los hijos podía mantener. Así que mi gente hermosa, yo sé que sí uno se siente frustrado al ver qué tipo de ser humano es el Marvin. Pero recordemos, mi gente bella, que él sabe qué es lo que se está perdiendo. Porque a las pocas veces que lo han grabado, que va a visitar a los niños, a simple vista se ve que los niños de él disfrutan el tiempo con él. Pero que él es el problema, él es el que no se quiere dar cuenta que el tiempo que sí vale la pena, el tiempo que sí vale oro, el tiempo que ni todo el oro, ni toda la plata del mundo le puede cambiar ese tiempo de calidad, es el tiempo que él pase con sus hijos. Él no se da cuenta que lo que él hace hoy con sus hijos, el día de mañana, él lo va a lamentar. Yo sé que muchas personas que defienden a Karina dicen, ay, es de que Karina es la mejor mujer que llegó a tener Marvin. Tal vez, tal vez sí, ella trate la manera de ser buena mujer para el Marvin. El gran problema es que Karina como madre no se pone a pensar de que así como sus hijas están sufriendo la ausencia de sus progenitores, también los hijos del Marvin sufren la ausencia de él. Así como ella cuando se sienta en una mesa con sus hijas y que a cada una de ellas les da un rico almuerzo, un rico desayuno, una rica cena, que también eso el Marvin le puede otorgar a sus hijos, pero que lamentablemente a ellos es a los que menos les da. Ella debe ser consciente de que a ella no le va a agradar de que los progenitores de las hijas prefieran quedar bien con hijos ajenos antes que con las hijas que tiene con ella. Entonces, así como ella disfruta de los sueldos que Marvin devenga de todo lo que él suele compartir, sea bueno, sea malo, de una u otra forma sacan cierto beneficio económico y que ella disfruta ese buen beneficio. Yo pienso que si ella fuera otro tipo de ser humano, dijera, bueno, pues hay que ser consciente. Él tiene dos hijos al cual él tiene la obligación de mantener. Pero lamentablemente hay veces de que pueden vendernos el rostro de, ay, yo no hago nada, yo soy buena gente, porque lamentablemente como seres humanos jamás hablaremos de nuestra misma vida. Nosotros podemos ser malas personas, pero jamás diremos somos malos. Nosotros jamás hablaremos algo malo de nosotros. Y lamentablemente es el pensamiento errado que algunas personas tenemos. Y me incluyo, porque yo no soy perfecta. Y yo sé que hay cosas que en su momento tal vez alguien me las dice y que yo me sienta ofendida, aunque por dentro yo sepa que me están diciendo la verdad. Y es de seres humanos admitir cuando uno está haciendo las cosas mal. Pero así como Karina, ella se da su ego, ella dice, yo soy buena mujer, yo trato de ser buena cada día. ¿Por qué no mejor esperar que alguien más la elogie? Porque el elogiarse uno mismo lo puede hacer cualquiera. Porque el amor propio es así, que nosotros nos amamos, nos adoramos, nos elogiamos, porque eso es el amor propio. Pero también debemos entender de que no debemos encerrarnos en nuestra burbuja de prepotencia. Porque el encerrarnos en una burbuja de prepotencia lo único que genera es que nosotros mismos nos terminemos quedando solos. Así que Karina, si es que ella dice ser buena mujer, buena esposa, buena madre, está en todo su derecho de elogiarse. Pero lo más correcto es que alguien más le tire esas flores, porque si alguien más la elogia significa que sí está haciendo las cosas bien. Espero no haberles faltado el respeto con este análisis, espero la opinión de ustedes, nos vemos en la próxima.